Sí, señor. Entonces, espero una pregunta para los residentes que están conectados. Alguien que me explique una versión de un minuto de qué es el espacio K. Marcelo. Probe, según tengo entendido, el espacio K es como la matriz con la cual se representan las frecuencias que se toman de la imagen de resonancia. Es como una matriz de, ¿cómo se dice? De escala de grises en la cual se representan las ondas que se emiten los espines de los electrones que capta la antena. Es lo que yo entiendo. No. ¿Y qué dice Lorena? Doctor, es que Lorena está en este momento hablando con el propio Arana. Entonces ya te respondo. No, entonces llegamos, Capacho. Listo, sí, señora. Entonces, pues para comprender el concepto del espacio K, pues tenemos que hacer pues como un repaso de lo que es pues la ubicación espacial de las coordenadas que utiliza el resonador. Y de cómo este utiliza estas coordenadas en el espacio, pues para ubicar las diferentes frecuencias o ecos que me van a pues a localizar una imagen, ¿sí? Una señal que me va a reconstruir posteriormente una imagen. Entonces, como lo hemos dicho, pues para obtener una información anatómica, es importantísimo localizar el área anatómica de donde están surgiendo estas señales. A esto se le da el nombre de codificación espacial, ¿sí? Entonces, el resonador va a tener pues unas funciones, no va a ser pues la codificación espacial, la codificación de frecuencia y la codificación de fase. Es importante tener en mente estos tres conceptos, codificación espacial, de frecuencia y de fase, porque esto es lo que vamos a utilizar pues en esta charla para entender el concepto de la matriz y el espacio K, con el cual se van a formar pues las imágenes. Entonces, pues a manera de repaso, pues sabemos que todos los protones, habíamos dicho en las charlas anteriores, ya se ha mencionado varias veces, que los protones van a tener una frecuencia de precesión, ¿sí? Y pero esta frecuencia de precesión va a estar determinada si están bajo un campo magnético que sea homogéneo, ¿sí? Que no tenga distorsiones, que sea un campo magnético homogéneo. Bajo este principio los protones van a precesar con la misma frecuencia. Entonces, cuando cesa el pulso de radiofrecuencia del que ya hemos hablado anteriormente, los protones van a emitir una energía en forma de eco o de señal que va a ser captada pues por una, por la antena del resonador. Sí, ya lo habíamos mencionado también antes. Pero lo que no hemos dicho hasta el momento, o lo que uno cree es que ya con esa señal se va a reconstruir la imagen, o que va a haber un programa o un algoritmo que va a reconstruir la imagen y que va a saber de dónde viene cada señal y que con eso va a tener una ubicación espacial de dónde sale cada señal o cada punto de información. Eso no es así tan fácil como uno podría interpretarlo. De hecho, una señal que se emite bajo estas condiciones, o sea, bajo el campo magnético, acá vemos en esta imagen, recordemos que el resonador tiene un campo magnético principal y que va a tener otras bobinas u otros imanes que me van a generar gradientes en los otros planos, en el plano Y, en el plano X y en el plano Z. Entonces, no solamente es el campo magnético principal, sino vamos a tener otras bobinas que me van a generar otros campos y eso ya lo vamos a explicar. Cuando una señal se emite, de esta manera, pues se va a generar una frecuencia y se va a captar una señal desde muchísimos puntos. Entonces, la señal que va a llegar a la antena cuando se da el fenómeno de la resonancia, que es captada por la antena, es una señal que va a proceder de muchísimos, muchísimos puntos. Hasta este punto no podemos saber de dónde proviene cada punto de la señal o cada señal de eco. Tendremos una imagen o tendremos una matriz de datos que va a ser cruda y que no vamos a poder conformarla a menos de que tengamos el espacio K. Entonces, como lo hemos dicho y como lo vemos acá en esta imagen, en estas líneas que representan el plano cartesiano, cada vez que se genera un campo, ya hablamos que van a haber unos campos adicionales al campo principal. Estos campos se van a representar, o los vamos a ver, los voy a mencionar en el resto de la charla, como GR o gradiente de campo, o campos magnéticos locales. Estos campos magnéticos locales me van a ayudar a localizar en el plano, o según el eje del que estemos hablando, de dónde proviene esta señal. Entonces, acá si nos devolvemos a la imagen, recordamos que tenemos un campo magnético principal representado con la letra B, sub cero, y estos bobinas o estos campos magnéticos locales lo que me van a producir es una distorsión sobre el campo magnético principal. Mejor dicho, está representado acá con esta línea que va en el centro, el eje B sub cero, y tenemos acá esto que se menciona como el isocentro. Podemos nosotros generar distorsiones alrededor de ese campo magnético principal. Gracias a eso podemos saber de dónde provienen las señales, porque generamos otro fenómeno de resonancia adicional al que ya estamos generando con el campo magnético principal. En otras palabras, acá tenemos la B sub cero, acá tenemos este plano, y estas líneas que están representadas en verde. Eso va a ser de gran importancia porque, como lo vemos acá abajo en rojo, vamos a tener campos magnéticos sobre el eje X, sobre el eje Y, y sobre el eje Z. ¿Qué van a ser producto de la distorsión del campo magnético principal? Esto es importante para entender lo siguiente. Esta imagen, básicamente nos va a explicar la distorsión del campo magnético principal, y cómo nos sirve esto para utilizarlo para generar un corte. Esto es importante porque sin esto no podemos seleccionar el corte y el grosor del corte, de donde se va a obtener el campo de visión, de donde se van a sacar la matriz, que es el conjunto de datos, de donde vamos a hablar del espacio K. Por eso trato de explicar primero esto, para poder entender el concepto del espacio K. Entonces, hasta este punto, tenemos que, esto, tenemos que vamos a, o hemos dicho que hay unas bobinas adicionales, unos imanes más pequeños, que me van a generar un campo sobre el eje X, sobre el eje Y, y sobre el eje Z. ¿Sí? Como lo representamos acá con colores. Entonces, entonces nosotros sabemos, o cuando vemos una imagen por resonancia, sabemos que, pues, todos lo sabemos, hay diferentes cortes, tenemos el corte axial, el corte sagital, y el corte coronal. ¿Sí? Entonces, el corte coronal, ¿Sí? O empecemos por el corte axial mejor, el corte axial, va a ser, básicamente, o se va a generar, porque se distorsiona, el campo magnético principal, en sentido cráneo caudal, ¿Sí? En sentido cráneo caudal, siguiendo, pues, esta línea Z. Entonces, se distorsiona, el campo magnético principal, en sentido cráneo caudal, ¿Sí? Utilizando unos pulsos de radiofrecuencia, que tienen que ir, a la misma frecuencia, que están, esto, procesando, pues, los protones, ¿Sí? Entonces, utilizamos el mismo principio, de lo que hemos explicado, en otras charlas anteriores. Eso, para generar un corte axial, para generar un corte sagital, nos vamos a mover, o vamos a tratar de distorsionar, el eje X, ¿Sí? Entonces, para el corte sagital, vamos a producir una distorsión lineal, del campo magnético principal, de izquierda a derecha, ¿Sí? Para el corte sagital. Entonces, si nos imaginamos, cuando vamos moviendo la resonancia, que uno la mueve de izquierda a derecha, pues, básicamente, nos estamos moviendo, sobre el plano, o sobre el eje X, ¿Sí? Entonces, cuando se distorsiona este campo, a la frecuencia, que está calculado, por la frecuencia del árbol, pues, podremos obtener un eco, de estos protones, y saber, de saber en qué punto, de ese eje X, estamos obteniendo la señal. Y ahora vamos con el corte coronal. Entonces, el corte coronal, con el corte coronal, nos vamos a mover, o vamos a distorsionar, el campo magnético principal, pero, antero-posterior, ¿Sí? Entonces, nos vamos a mover de adelante, hacia atrás, tratando de distorsionar, el campo magnético principal. Y con esto, ya entendemos, lo que, o cómo, o el resonador, utilizando el plano cartesiano, utilizando dos y tres dimensiones, ancho, alto, y, pues, la profundidad, podemos obtener los cortes. ¿Sí? Esto es como la forma más fácil, que encontré, pues, de explicar esta parte. Ahora viene otro concepto. Viene el concepto de, pues, a la hora de seleccionar el corte, tenemos que seleccionar el grosor del corte, ¿Sí? Porque el grosor del corte, es el que nos va a dar la profundidad. ¿Sí? Ahora, pues, necesitamos, esto, otro patrón lineal, que nos ayude, a, a escoger, pues, el grosor del corte. Entonces, el grosor del corte, va a depender, pues, de la intensidad, de, de estos gradientes, de campo magnético, o campo magnético local, y, a mayor intensidad, de estos campos, nos permitirá hacer unos cortes más finos, sobre, el eje que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, a mayor intensidad, del campo, magnético, generado por estas bobinas, que están en los ejes, X, Y, Z, nos permitirá hacer cortes más finos, nos permitirá, pues, una mejor imagen, a la hora de ser reconstruida. Hasta este punto, hay que recordar, esto también lo habíamos mencionado antes, lo mencionó, Eber, lo mencionó también, Nadine, sabemos que los pulsos de radiofrecuencia, que se utilizan, que se utilizan para distorsionar, estos, estos campos magnéticos, no tienen una frecuencia única, ¿sí? Estos pulsos de radiofrecuencia, van a tener, esto, muchas frecuencias, dentro de sí mismas, ¿sí? Entonces, y van a estar calculadas, para que, alguna de ellas, le pegue a la frecuencia, a la que están procesando, los protones. Entonces, no es una frecuencia, sino es un conjunto de frecuencias. Es como si, intentara uno, sintonizar una emisora, entre 89.7, y 80, y 90.2, es más o menos, el mismo principio. Tratar de encontrar ese rango, para, encontrar la frecuencia, de precesión de esos protones, y poder alterar, el campo magnético, principal, y luego, pues obtener, la señal de eco. ¿sí? Entonces, eso hasta este punto. Ahora, vamos con el otro concepto, que es el concepto, de la codificación, de la frecuencia. Para hacerla, para codificar la frecuencia, o sea, o para que se forme la imagen, ya lo hemos dicho, volvemos a repetir, esto es de repetir, para poderlo entender, se envía un pulso de radiofrecuencia, a una región, que tiene que ser previamente definida, en el cuerpo, ¿sí? Y en un corte, que tiene que estar previamente definido, como ya lo explicamos, en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, también, tenemos que escoger un grosor, eso ya lo explicamos también, y, con eso, podremos codificar, esa información, en dos planos, uno de frecuencia, y otro de fase, ¿sí? Imagínense que el de la frecuencia, es una línea, Y, y la fase, es una línea, sobre el eje X, ¿sí? como para entenderlo mejor, con esto, podríamos formar, ya pues, una imagen, una imagen, esto, bidimensional, pero pues, va a depender de varios factores, entonces, por ejemplo, para la codificación, de la frecuencia, va a depender, pues, de la posición del paciente, pues, el paciente, obviamente, en el resonador, va a estar en su pino, ¿sí? y esto, pues, me va a generar, pues, que el corte coronal, ubique un eje largo, aquí se trata de ubicar, el eje largo, ese eje largo, va a cambiar, dependiendo de la posición, del paciente, si el paciente, está acostado, dentro del resonador, pues, el eje largo, en un corte coronal, va a ser el eje Z, pero si es, vamos a buscar, el eje largo, en los cortes axiales, este va a ser el X, ¿sí? Y, esta fórmula, que es como, que nos menciona, es como, el tiempo de adquisición, en la que no vamos a profundizar, pues, va a meter, a todas estas variables, entonces, en esto no vamos a profundizar, vamos a hablar ahora, del campo de visión, es otro concepto, que tenemos que entender, para poder hablar, del espacio K, entonces, el campo de visión, básicamente, les había dicho, que se imaginaran, la frecuencia, como una línea, sobre el eje Y, y que se imaginaran, y que se imaginaran, la fase, como una línea, sobre el eje X, ¿sí? Entonces, el campo de visión, en dos dimensiones, esta es una imagen, bidimensional, que es la primera imagen, que vamos a obtener, el campo, bidimensional, o la imagen bidimensional, obtenida, del campo de visión, va a ser básicamente, el área, donde se van a recoger, estos datos, ¿sí? Entonces, el campo de visión, en resumidas cuentas, es el área, de donde se toma, la muestra, de los datos, de interés, ¿sí? Y esto, pues, va a tener dos variables, la frecuencia, y la fase, esto ya lo vamos a explicar, más adelante. Entonces, ahora viene el concepto, antes de hablar, pues, del espacio K, vamos a hablar, de la matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz? Ya tenemos, todos esos datos, de los que, ya ubicamos espacialmente, que, para poder obtener, una imagen, tenemos que, distorsionar, el campo magnético, principal, y que tenemos que, movernos, entre el eje X, Y, Z, ¿sí? Entonces, alto, ancho, profundidad. Entonces, tenemos que movernos, en esos tres planos, pero, para poder obtener, una imagen, tridimensional, primero, tenemos que, hablar en, en términos, de dos dimensiones, ¿sí? Básicamente, la matriz, es como una representación, en números binarios, o sea, entre cero y uno, y las diferentes, todas las posibilidades, de combinaciones, que hayan, entre cero y uno, ¿sí? Entonces, con esa representación, en números binarios, se empiezan a armar, los datos, y esa representación, numérica, va a tener, una unidad, que va a cubrir, dos dimensiones, y tres dimensiones, en esta imagen, de la izquierda, vemos una imagen, de dos dimensiones, y acá, como para imaginarnos, que son datos, esto, binarios, y en la imagen, de la derecha, tenemos una imagen, que tiene, nos da, o nos deja ver, lo que es el concepto, de la profundidad, ¿sí? Entonces, dos dimensiones, tres dimensiones, la matriz, va a ser, una representación, numérica, de todos estos datos, y van a cubrir, el espacio, en dos, y en tres dimensiones, esto es importante, ¿por qué? Porque eso, van a haber, hay unas unidades, con las cuales se van a representar, pues, estos datos, entonces, como todos sabemos, cuando uno mira, ve una imagen, en dos dimensiones, uno sabe, que esa imagen, está formada, por, una cantidad determinada, de puntos, ¿sí? A esos puntos, dos, en dos dimensiones, o sea, la adquisición bidimensional, va a estar representada, por dos ejes, ¿sí? Entonces, dos ejes en el espacio, como lo vemos acá, y esa representación, se va a llamar, pixel, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar, de lo que es un pixel, acá vemos, en este cuadrito, hacia la derecha, como un pixel, si, imaginémonos, que esto no es, no es, un cuadro, o, una, una imagen, en tres dimensiones, sino en dos, el pixel sería, básicamente, el cuadrito, en dos dimensiones, y tenemos, la otra definición, la matriz de datos, esto, puede estar representada, en tres dimensiones, entonces, en las tres dimensiones, la tercera sería, dada por, lo que es el, el concepto de la profundidad, como lo vemos acá, en este cubo, entonces, sería, el voxel, ¿sí? Entonces, entendiendo que existe, un pixel y un voxel, que es, dos dimensiones, tres dimensiones, podemos pasar, pues, a, al siguiente, concepto, esto, es una, una fotografía, como para, mostrar, en qué consiste, o cuáles son las partes, de una imagen, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la, en el cuadrante superior izquierdo, ustedes ven, unos cuadritos, estamos hablando, en dos dimensiones, hasta este punto, entonces, tenemos cuatro por cuatro, entonces, con cuatro píxeles, pues, uno no ve absolutamente nada, con diez tampoco, con dieciséis, en la medida que van avanzando, entre más píxeles, tenga una imagen, ¿sí? Como por ejemplo, esta imagen de acá, que tiene 72 por 72 píxeles, pues, a mayor número de píxeles, mayor información se tiene de la imagen, y más nítida será esta imagen, ¿sí? A mayor número de píxeles, o, si hablamos de una imagen tridimensional, a mayor número de voxeles, tendremos una resolución, de imagen, mucho más alta, y una calidad de la imagen mayor, ¿sí? Esto hasta acá. Ahora, con este principio, pues, ahora nos preguntamos, pero entonces, ¿cómo se genera una imagen? O sea, si, si, son puros punticos, y hasta este momento, no hemos llegado todavía al espacio acá, podemos explicarlo de la siguiente forma, entonces, habíamos dicho, que cuando estábamos hablando, en un plano, de dos dimensiones, teníamos que hablar de, pues, acá lo vamos a utilizar, voy a utilizar este nombre, como para entenderlo mejor, filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas, las columnas, tienen que ver con la frecuencia, ¿sí? Y las filas, van a, van a, esto, tener que ver con la codificación de fase, o con la ubicación espacial, ¿sí? Entonces, con estos dos principios, pues, debemos saber, que ahora, el problema, va a ser, cómo diferenciar, o cómo saber en qué localización del corte anatómico, está ubicado cada punto, ¿sí? Ese, hasta ahora, es como el problema, o sea, cómo hacer, para que cada punto, de esa señal, se ubique en el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá para generar una imagen, acá tenemos 256 por 256 píxeles, tendríamos que saber, la ubicación, de cada punto, ¿sí? Entonces, tendríamos que saber, la ubicación de 256 puntos, uno por uno, ¿sí? Y, esto nos permitiría, pues, generar una imagen, en píxeles, de, con una ubicación, de, de, anatómica, y en un corte específico, previamente seleccionado, ¿sí? Entonces, mejor dicho, hasta aquí, hasta este punto, podemos decir que la matriz, va a definir el número de codificaciones, de fase, y de frecuencia, de filas, y de columnas, de filas, que van a tener que ver con la codificación de fase, y de columnas, que van a tener que ver con la codificación de frecuencia. Hasta aquí tenemos, que la antena, está recibiendo, eh, información sobre la frecuencia, de precesión, o la frecuencia, de, o, y la intensidad, de la señal, de este eco, que se está recibiendo, ¿sí? Y no solamente es una sola, es una sola frecuencia, son, muchísimas, muchísimas, frecuencias, con diferentes longitudes de onda, que se están recibiendo. Entonces, para poder ubicar esto espacialmente, tendríamos que saber, la ubicación de cada frecuencia, de cada uno de los puntos, en cuestión, ¿sí? Entonces, esto hasta acá, este es como el problema, hasta este punto. Perdón, un momentito. bueno, entonces, ahora, uno podría diferenciar los valores de cada señal, ¿sí? Acá tenemos lo que ya hemos hablado varias veces, el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Acá se generan diferentes valores de señal, durante la medición del eje, ¿sí? Tenemos unas señales con mayor amplitud, otras con menor amplitud, entonces, que eso se traduce, pues, en mayor frecuencia, ¿sí? uno podría diferenciar estos cada valor, ¿sí? A lo largo del eje que uno selecciona, se puede producir una frecuencia, o se produce una frecuencia creciente, y esta se mide y se codifica, cada frecuencia se mide y se codifica, dependiendo de la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, hasta este punto vamos. Cada onda se va superponiendo, ¿sí? Y se van sumando ondas, y ondas, y ondas, y ondas. Y eso a la final me va generando una, me va a generar una onda, una onda nueva. Entonces, cada onda que se recibe de cada eco, ¿sí? Que es la recepción de la señal, que se recoge la antena, después de que se excitaron los protones, para que se desfasaran de la frecuencia a la que estaban vibrando, en relación al campo magnético principal. Entonces, básicamente, estas ondas se superponen, y se suman, y se sabe que entre más ondas se sumen, más preciso va a ser el resultado, ¿sí? Esto hasta este punto. Entonces, acá, ya viene lo de la... Ya lo vamos a explicar. Ahora vamos a hablar del gradiente de codificación de fase. Entonces, durante el tiempo, hay un tiempo entre el que se dispara, el pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Y se recibe el eco, ¿sí? El imán que nos imaginamos, la bobina, imaginémoslo aquí sobre el eje Y, que no es el imán del campo principal, sino el imán del GR, que es el del gradiente magnético, él va a conectar por una cantidad de tiempo mínima, ¿sí? Se va a conectar esto, pues, con el eje Y, y como resultado, la frecuencia de precesión de estos espines, va a ser diferente, ¿sí? Por un periodo de tiempo corto. Mejor dicho, que la bobina altera el campo magnético principal, y los pone a... los pone a moverse en direcciones diferentes, por una duración de tiempo muy corta, ¿sí? Cuando este gradiente, esta bobina, que nos la imaginamos acá encima, se desconecta, pues, estos van a presentar diferentes desplazamientos o desfase, y van a producir, van a proporcionar la ubicación, ¿sí? Mejor dicho, se... la idea es desordenarlos, para que imitan una señal, cada uno, una diferente, y así poder ubicarlos espacialmente. Esa es como la idea de esa bobina, que genera un gradiente, que genera un gradiente de campo magnético local, ¿sí? A esto se le llama codificación de fase, ¿sí? O gradiente de codificación de fase. Entonces, ya tenemos el de fase acá, en el eje Y, y ya tenemos el de... el de frecuencia acá, que son, pues, las columnas, que nos lo imaginamos como columnas. Entonces, ya tenemos... una información, ya tenemos dos... dos vertientes de información, ¿sí? Entonces, ya tenemos codificación de fase, y de frecuencia, hasta este punto. Ahora, ahora sí, el espacio K. Entonces, el espacio K... Por fin, Capacho. Sí, pero es que si no he explicado lo anterior, no se iba a entender esto, profe. No, era molestando, Capacho, no se preocupe. Ahora sí, el espacio K. Entonces, el espacio K es... pues, ustedes se preguntarán, ¿qué es la K? ¿sí? Pues, la K es la definición o la sigla que se utiliza para definir la frecuencia espacial, ¿sí? De una partícula o de una masa o de lo que sea en el espacio. Entonces, por eso la K es un espacio virtual. Aquí ya nos salimos de la física cuántica de la que hemos venido hablando y de la física tradicional. Acá ya nos tenemos que meter en lo que es el espacio virtual, ¿sí? Porque es una transformación de los datos que se reciben y que se transforma, por decirlo así, a un campo virtual, ¿sí? Entonces, el espacio K, pues, es un concepto abstracto, ¿no? Hasta el momento, pues, se puede decir que es un lugar virtual, ¿sí? Y que es una matriz de datos digitalizados donde los datos están ordenados dependiendo de la intensidad de la señal, ¿sí? Entonces, es una matriz de datos digitalizados donde están ordenados dependiendo de la intensidad de la señal, ¿sí? Los que tienen mayor intensidad de señal se van a ubicar en el centro y los que tienen menor intensidad de señal se van a ubicar en la periferia. Eso hasta este punto. También tiene otros nombres. Es conocido como matriz de adquisición o matriz de datos. Y acá a la izquierda coloco, pues, lo que son los datos crudos, porque, pues, en otras modalidades de imágenes, como tomografía o imágenes por sustracción digital, en todo vamos a llegar al punto en el que vamos a tener una imagen en bruto y que vamos a tener que reconstruir. Entonces, el espacio K aplica K para la resonancia magnética porque es conocido como una matriz de adquisición de datos que se puede modificar, ¿sí? Los otros no se pueden modificar. Entonces, hasta este punto, pues, ¿qué más les puedo decir de la definición? La construcción o la fórmula matemática que lo describe, pues, es muy sofisticada. No vamos a entrar en eso. Y si no, vamos a entender que es una matriz de datos digitalizados que va a ordenar los datos por intensidad de señal. Entonces, a este punto, tenemos lo siguiente. Los gradientes de los que hemos hablado van a medir, pues, los momentos magnéticos, ¿sí? Y se van a medir lo que es la frecuencia y la fase, ¿sí? De eso ya lo mencionamos. Acá la importancia de esta imagen es lo siguiente. Tenemos acá un punto blanco, una mancha blanca en el plano cartesiano. Vamos acá la Y y la X. Hemos dicho que el espacio va a organizar los datos, ¿sí? Dependiendo de la intensidad de la señal, ¿sí? Los de mayor intensidad de señal van a ser los que tengan una frecuencia espacial más baja, ¿sí? Y los de menor intensidad de señal, que van a tener una frecuencia espacial más alta, van a estar en la periferia. Para entenderlo mejor, agarrémonos de los siguientes. Los de mayor intensidad de señal, imagínense la intensidad de señal más alta en el centro y la intensidad de señal más baja en la periferia, ¿sí? Acá, hasta este punto, a los que tienen o a los que se encuentran en el centro, van a ser representados por líneas gruesas, ¿sí? Y los que están en la periferia van a estar representados por líneas delgadas, ¿sí? Esto hasta acá. Y la reconstrucción de la imagen va a ser la superposición de esas dos líneas, las líneas gruesas y las líneas delgadas. Esto hasta acá. Entonces, hasta este punto, pues, acá volvemos a mostrar la imagen de un espacio acá. Vemos un brillo en el centro y vemos una imagen hacia la periferia que tiene menor intensidad de la señal, ¿sí? Sobre un eje Y y sobre un eje X, porque hasta este punto estamos hablando de una imagen en dos dimensiones, ¿sí? Pero sabemos que también la podemos reconstruir en tres dimensiones. Entonces, acá representamos el espacio acá en tres dimensiones. Tenemos el eje Y, el eje X y tenemos el otro concepto que es el concepto de la profundidad, que es con lo que nos da pues, esta imagen en 3D. El concepto de profundidad acá va a estar determinado por el grosor del corte. Por eso era importante que el resonador y el programa del resonador nos sepa ubicar en el corte. No solamente en el eje X, Y y Z para un corte coronal axial o sagital, sino que tenemos que saber también qué profundidad se le va a dar al corte. ¿Sí? Eso también es importante. Entonces, hasta este punto tenemos un espacio acá en dos dimensiones y en tres dimensiones. ¿Sí? Ahora, lo siguiente. Es importante no confundir el espacio acá con una imagen. ¿Sí? El espacio acá no es una imagen, son unos conjuntos de datos que están organizados y que representan la frecuencia de esas ondas que son captadas por la antena. ¿Sí? Entonces, un solo punto del espacio acá, así sea de la periferia o del centro, tiene información suficiente como para reconstruir toda una imagen. ¿Sí? Eso es importantísimo. Todo el espacio acá sirve para crear la imagen. ¿Sí? Cualquier punto del espacio acá tiene información para crear toda una imagen. Por eso acá tomamos un puntico y de ese puntico tenemos información suficiente para crear una imagen. Pero eso no es más complejo. Acá con esta imagen vamos a tratar de explicarlo mejor. Por ejemplo, el espacio acá no es una imagen, sino que son datos de frecuencias guardadas en diferentes puntos y cada punto contiene información de toda la imagen. ¿Sí? Y va a representar las frecuencias de los ecos de todo el corte en cuestión. ¿Sí? Entonces, un punto en el espacio acá no equivale a un punto en la imagen final. ¿Sí? Pero un punto en el espacio acá sí me puede representar toda la imagen porque tiene información suficiente para construir una imagen. ¿Sí? Entonces, ojo, un punto acá no se corresponde con un píxel. No, por lo menos no de forma directa, según esta explicación. Acá vemos que hay un punto más brillante en el centro y hacia la periferia es más tenue. Entonces, esto es importantísimo porque con esto vamos a ayudar a reconstruir la imagen. A pesar de que un punto en la periferia tiene información de toda la imagen, si tomáramos un punto del centro, también tendríamos información de toda la imagen, pero ya estaríamos hablando entonces de los otros conceptos o de los otros ingredientes, por decirlo así, que me ayudan a formar una imagen, que es el contraste y la definición. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de eso ya ahorita. Ahora entonces, uno pues se pregunta cómo estas codificaciones de frecuencia que forman el espacio acá se van a transformar pues en una escala de grises como lo vemos acá. Pues ahí entra entonces a jugar la transformada de Fourier, que es el proceso matemático mediante el cual se le asigna una escala de grises a esta codificación de frecuencia y de fase, como lo esquematizamos acá en esta imagen. En eso tampoco vamos a profundizar porque eso es pura matemática y es bastante complejo. Entonces, cada espacio acá contiene información de toda la imagen. Eso es lo que tenemos que saber hasta este punto. Y vamos a transformar prácticamente las coordenadas de frecuencia en coordenadas espaciales y en escala de grises. Eso es lo que hace el proceso matemático de la transformada de Fourier. Bueno, hasta acá entonces. Entonces, la distribución de los datos. Acá tenemos un espacio acá representado en dos dimensiones y acá tenemos una imagen a la derecha de cómo eso va a formar una imagen en dos dimensiones, por lo menos hasta este punto. Hablamos de un eje Y y de un eje X. Vamos a tener valores de 0 a positivos y de 0 a negativos. Y nos vamos a mover de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Porque estamos hablando de dos planos. Entonces, hasta aquí podemos decir que el espacio acá es como la representación digital de los ecos que se recogen por la antena receptora. Ya lo hemos repetido varias veces. Y cada línea en el espacio acá va a representar señales emitidas en diferentes frecuencias, como ya lo habíamos dicho. Entonces, cada línea, supongamos esta línea, la número 128 hacia arriba, o sea, positiva, va a representar señales emitidas en diferentes frecuencias. O sea, por eso es que cada puntico del espacio acá tiene información suficiente para conformar una imagen completa. Porque cada linecita o cada punto es el conjunto de muchísimas frecuencias que tienen información de toda la imagen. ¿Sí? Sigamos acá. Para entender los elementos que conforman una imagen, pues acá a la izquierda tenemos una imagen completa. Pero esa imagen está formada por dos conceptos. Uno que es el concepto del contraste. ¿Sí? Y el otro que es el concepto de la definición o de la resolución. Entonces, si nos devolvemos acá, vemos que si combinamos estos dos elementos tenemos una imagen nítida y una imagen de bastante calidad. Entonces, el contraste y la definición. Esto aplica para el espacio K. Habíamos dicho que la señal de mayor intensidad se ubicaba en el centro y la señal de menor intensidad se ubicaba en la periferia. Pues la señal de mayor intensidad es la que me va a dar el contraste. Acá vemos el espacio K. El contraste va a estar dado por los que están en el centro, las que se acercan a uno. ¿Sí? Y la definición espacial va a estar dada por la periferia. ¿Sí? Entonces, este cuadrito me explica cómo el espacio K me aporta los elementos de una imagen. El contraste y la definición. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Tocas con colocar... O traje varios ejemplos para poder entender el concepto. Entonces, acá en esta imagen... Esta imagen es tomada de la periferia. ¿Sí? Si tomamos un punto del espacio K y en teoría reconstruimos una imagen de este avioncito, pues vamos a tener solamente la definición, los bordes de la imagen. Si tomamos un punto del centro que se acerca a donde hay mayor intensidad, entonces podemos tener una imagen... Una imagen, pero en tonos de contraste. ¿Sí? Y si unimos las dos, pues... Como vemos acá en esta imagen del centro, podremos tener una imagen completa con los dos elementos de los que hablamos. El contraste y la definición. ¿Sí? Esto aplica, pues... A la hora de formar una neuroimagen. Acá volvemos a mostrar el mismo ejemplo. Entonces, si tomamos estos puntos del espacio K y con la transformada de Fubriere se reconstruye una imagen, pues tendremos una imagen con buena definición. ¿Sí? Y si la unimos con los puntos tomados del centro, que son los que nos dan el contraste, entonces tendremos, pues, una imagen de muy alta calidad. Y tenemos ya los elementos que conforman una imagen hasta este punto. ¿Sí? Esto hasta acá. Ahora, para recordar, pues, cuando se recogía el eco, habíamos dicho que una señal de eco tenía muchísimas señales a diferentes frecuencias. ¿Sí? Hay señales de frecuencias más bajas y de frecuencias más altas. Estas variaciones en la amplitud de las ondas son las que nos ayudan a formar o las que nos ayudan a dar el contraste y la definición. Por eso los puntos más chiquitos a la periferia y por eso los puntos más grandes. ¿Qué más para decir de esto? El espacio K que vamos a formar de esta reconstrucción va a tener las mismas dimensiones que la imagen que vamos a hacer. ¿Sí? Eso también es importante. Y estas frecuencias van a tener en su inicio baja señal y en la parte central una alta señal y en la parte final una baja señal. Esto acá no va a ser el caso. Seguimos acá para explicar esto. El llenado del espacio K. ¿Cómo se llena el espacio K? Habíamos dicho que cada línea y cada punto tenía diferentes frecuencias de la frecuencia de eco. ¿Sí? Entonces, en este punto los datos que tenemos en el espacio K se van a distribuir pues desde cero hacia positivo y desde cero hacia negativo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es importante. por eso tenemos acá menos 28 más 28. ¿Sí? Esto es importante porque gracias a eso gracias a eso vamos a poder reconstruir imágenes sin tener que codificar todo el espacio K. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, acá empezamos a llenar el espacio K en el 128 e iríamos de arriba hacia abajo. Acá tenemos un espacio K ya lleno. ¿Sí? Aquí ya pasamos de más 128 a menos 128. ¿Sí? con 256 esto es para para esquematizar lo que es un espacio K ya lleno. Pero no podemos o podríamos llenar podríamos obtener datos de todo el espacio K. ¿Sí? Ejemplo, media hora si no tomaría dos, tres horas si tomáramos información de cada punto del espacio K. Y si tenemos y si todos los puntos del espacio K comparten información tienen la información necesaria para formar una imagen entonces ¿para qué ponerse a obtener información de todos y absolutamente todos los puntos? Entonces lo que se inventaron fue y lo que descubrieron es que el espacio K es simétrico hay una simetría hermitiana hermitiana en el espacio K esta simetría lo que nos permite es que en la práctica se puede utilizar pues para reducir el tiempo de obtención de estas imágenes ¿por qué? porque los datos de una mitad van a ser equivalentes a los datos de la otra mitad ¿sí? de eso se trata los datos de una mitad del espacio K podrán ser calculados mediante los valores de los datos del espacio K que está al lado ¿sí? entonces gracias a ese fenómeno de simetría uno puede utilizar los datos de acá de este cuadrante superior derecho y con esto calcular lo que está ocurriendo en el cuadrante inferior izquierdo ¿sí? ese es el fenómeno de la simetría entonces esto es utilizado Giovanni una pregunta Giovanni pero eso eso le quita un poco de calidad a la imagen ¿o no? claro sí señor le quita calidad a la imagen y el problema con eso es que si hay un artefacto del otro lado entonces me lo va a duplicar me va a generar una copia del artefacto en el lado izquierdo y como en el derecho es como si fuera un espejo ¿sí? entonces es muy bueno porque disminuye el tiempo de adquisición de la imagen pero entonces cuando hay esto fenómenos de artefacto es muy malo porque me duplica el fenómeno del fenómeno de artefacto y por eso es que cuando hay un fenómeno de artefacto en resonancia se daña casi que toda la imagen ¿sí? porque se duplica por ese efecto entonces le quita calidad o relación ruido señal ¿sí? pero entonces pues lo utilizan porque pues igual se puede obtener una imagen de buena calidad utilizando esas técnicas entonces hay unas técnicas que podemos como habíamos dicho teníamos teníamos líneas y columnas ¿sí? entonces si hay una hay una hay una modalidad que se llama el next fraccionado que es el hecho de llenar menos líneas ¿sí? y hay otro que se llama eco fraccionado que consiste en digitalizar menos valores del eco esto ya lo vamos a mostrar acá en otro ejemplo entonces voy a explicar solamente las más comunes ya pues para terminar porque pues nosotros no no tenemos que ser esto ingenieros en esto para entender la resonancia pero más o menos en qué consiste entonces la idea es llenar el espacio K ¿sí? llenar los puntos pero para a la hora de reconstruir la imagen no necesitamos todos los puntos del espacio K para tener una buena imagen ¿sí? entonces en las técnicas de llenar el espacio K el más utilizado es el half-hobrier o half-scan ¿sí? que básicamente consiste en que como vemos en esta imagen a la izquierda se codifica el 60% del espacio K y el 40% de esos datos se calculan y se utilizan pues datos sintéticos ¿sí? entonces del 100% de la imagen realmente estamos codificando solamente el 60% ¿sí? esto aprovechando el principio de la simetría del espacio K ¿sí? entonces con eso podemos crear una imagen porque tenemos imágenes del centro que nos dan el contraste y tenemos imágenes de la periferia ¿sí? que nos dan lo que es la definición entonces esto hasta este punto entonces 60% de codificación es 40% de datos sintéticos eso depende también del equipo hay equipos y depende del programa que codifican el 70 el 80 o hasta el 90 y solo dejan el 10 pero eso va a depender de ¿de qué? del equipo entonces hasta acá pues esto es un ejemplo de la de la de la modalidad de la matriz parcial de Half-Horrier que es la que utiliza el 60% o 4 octavos de 4 octavos de adquisición de datos y pues tenemos una imagen ¿sí? de buena calidad tenemos la otra modalidad que es el campo de llenado rectangular entonces por ejemplo acá vemos la imagen del avioncito ¿sí? y acá vemos la misma imagen del avioncito pero le quitamos o la recortamos en forma rectangular y obtenemos solamente los datos que necesitamos nosotros queremos ver es acá el avioncito ¿sí? y acá lo vemos pero hay hay gran cantidad de datos que pues no vamos a utilizar entonces esta técnica de llenado esta técnica o campo de llenado rectangular va a ser muy útil no consiste en agarrar y quitar de arriba y abajo no consiste en cortar arriba y abajo consiste en quitar líneas alternas como lo vemos acá ¿sí? entonces se quita una sí una no una sí una no y luego se unen y con eso se crea la imagen entonces no se trata de cortar arriba y abajo como uno supondría sino en en quitar alternamente líneas para generar pues una imagen de igual calidad esto es útil ¿por qué? porque acá vemos otro ejemplo arriba sí una no una sí una no ¿sí? y esto es otro ejemplo y acá esto es importante porque es la más utilizada por ejemplo al final obtenemos esta imagen rectangular y esto es muy importante porque por ejemplo nos sirve para recortar todo el espacio en el que no hay tejido y que va a hacer es aire ¿sí? entonces esa es como la técnica más más utilizada del campo de llenado rectangular y ya con esto pues es básicamente se explican la de Howl Fourier que son la del 60% y la de llenado rectangular hay muchas otras más pero no al caso y pues con esto ya terminamos lo que es el espacio acá y explicamos cómo pues se reconstruye o cómo se pasa de una imagen o de unos datos físicos a unos datos digitales y cómo podemos obtener pues la imagen como tal estos son los textos que se utilizaron el libro de base este artículo de la facultad de medicina de la universidad de Atlanta y de un hospital en Valencia España el libro de Gilly y este y este texto de de neuroimágenes para técnicos superiores y listo de la de la de